¿Cuál fue la oportunidad de enfrentarnos en el Mundial? Perdimos, pero yo creo que de eso podemos sacar mucha ventaja porque ya la mayoría de los que estamos acá conocemos el rival y también a Venezuela, lo único que no sabemos ahorita es de Lituania, pero bueno, yo creo que el profe y el cuerpo técnico ya están trabajando para tener información sobre ellos. Al ver ya el nombre de Costa Rica ahí en el sorteo, conocer con quien nos toca, creo que acelera las emociones de cada Mundial. Sí, sí, yo creo que ya al ver el sorteo ya es como decir, es una realidad, ¿verdad? El Mundial, ya el sueño está un poco más cerca, yo creo que al final era una expectativa, pero bueno, ya ver la rifa, ya los grupos definidos, las horas, los días y todo eso, ya llena esa sensación de alegría también, de pulsear pues un campo en la lista final, ¿verdad? Y obviamente de la emoción de que en pocos meses estarán rodando la bola en Lituania, ¿verdad? ¿Qué le piden el cuerpo técnico a ustedes como jugadores de aquí al Mundial, Gilbert? No, lo que ellos nos vienen pidiendo, yo creo que desde el inicio del proceso, ¿verdad? Que no nos guardemos nada, de que demos todo el esfuerzo en la cancha, de que las direcciones que ellos nos dan, de lo táctico y lo individual, pues que nosotros crezcamos como jugadores, ¿verdad? Y que lo principal es que es una competencia sana, ¿verdad? Que ellos nos dicen que lo que estamos luchando es por un campo, pero bueno, yo creo que lo que nos dice es que no bajemos la guardia, que no nos confiemos, que demos la última gota en la cancha para poder ellos tomar las mejores decisiones en base a los que vayan allá, pero yo creo que el grupo está muy unido, muy consciente de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder llegar a esa lista final y yo creo que todos están con la misma ilusión, ¿verdad? De ser parte de esos 14 que vayan al Mundial y en los entrenamientos se ve reflejado porque son dinámicos, son explosivos, son con mucha alegría y optimismo de que al final los 14 que vayan sabemos que van a representar al país de la mejor manera. Sí, estamos un poco ansiosos por la Riva, ¿verdad? A ver qué rival nos iba a tocar, ya sabiendo cuáles son los rivales que vamos a enfrentar en el Mundial y sabemos que tenemos que trabajar el doble o el triple para poder clasificar, ¿verdad? Que es la meta. ¿Cómo se siente ayer cuando ya vio el nombre de Costa Rica ahí en el grupo A? Incluso nos toca jugar el propio día de la inauguración. Sí, sí, claro, muy motivante, muy alegre porque sabemos que nos toca el anfitrión, nos toca un rival conocido que era Venezuela, que lo topamos acá y un Kazajistán que se enfrentó en el 2016 en Colombia, entonces sabemos que es un grupo difícil y que tenemos que trabajar fuerte. De aquí a que llegue el Mundial, José, ¿qué es lo que les pide el cuerpo técnico? No, no, estamos trabajando específicamente técnico-táctico bastante, lo que podemos mejorar un poco en el aspecto de cancha, ¿verdad? Que podemos hacer mejor y enfatizados ahora en lo que son los rivales, ¿verdad? Y también les pide mucho como en cuestión de peso, ¿verdad? Físico también, porque hay que cuidar mucho esa parte de disciplina, digamos, que está detrás de cancha. Sí, claro, nos están dando lo que es la proteína y un montón de suplementos ahí que nos pueden ayudar de aquí a septiembre, ¿verdad? Porque el ritmo que tenemos todos ahora con el equipo y con la selección es fuerte, entonces eso es bueno para todos nosotros para prepararnos de la mejor manera para el Mundial.